La instalación Este es el ¿Miguel? Sí, tiene razón ¿Se va a empezar? ¿Qué tanto se alteró La cotidianidad en tu 2020? ¿2020? No, pues este Yo pensé al mero principio Que había dado ya Ahora sí que como Como nuestro Nuestro señor Mandatario que me iba a caer Como anillo al dedo La pandemia Porque Entonces dije Pues yo soy molusco Y le están pidiendo a la banda Que se convierta en molusco Y se encierre Este Ya la armeca Donde dije Pues está Va a conectar con mi estilo Ya que llevo ya Este Así he vivido Así he vivido siempre Entonces había una parte En que decía No voy a tener ninguna dificultad Pero ¿Cuál? O sea Porque es otra Es otro el concepto O sea Sí, ciertamente El hecho de estar Que te piden estar más quieto Me ayudó Mi temperamento Pasivo ¿No? O sea Yo disfruto mucho Estar Básicamente ahí Cerrado en mi casa Pero Pero Es otra sensación Porque Por un lado El trasfondo Ese amenazante Sanitario Por un lado Obviamente Y Y económico Este Claro Porque se está Uno dando cuenta Como montones de chambas Se están paralizando Se están desmoronando O sea Crisis de que no hay De pronto Por donde empezar A chambear Entonces Hay una parte De mucha angustia Entonces Este Eso es Eso es Este Eso es muy cabrón Y luego Como decía Trino No pues Yo voy a seguir Aquí encerrado en mi casa Que chido Pero luego dices Pero y luego Y todos los demás De la familia Que normalmente Estaban afuera En la calle Aquí están ahorita Ya todos Cabrón O sea Todos haciéndose Volita ¿No? Todos haciendo Volita Y en un espacio Que quizás Solo está diseñado Para coincidir En algunos alimentos Del día Exactamente Cabrón Entonces O sea Ya computadoras En espacios Donde anteriormente No había Sí 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 Entonces O sea Conversaciones Sí De por sí O sea La vida familiar O la vida en pareja Este Tiene esa parte Muy dura Que es una especie De ejercicio De cercanía extrema O sea De por sí Tiene una parte Muy cabrón Aquí nomás Fue una especie De acento ¿Verdad? Acentuar Esa realidad ¿Verdad? Fermentó Sí O sea Hubo muchos Este Los famosos Divorcios O separaciones De pandemia Porque pues Ahí Ahí Tronó el ejote ¿Verdad? Pero Pero pues Yo siento Que la pandemia En ese sentido Este No hizo más Que evidenciar Este Esa realidad Que es el Las relaciones De pareja O las relaciones Familiares Que Es decir Que está muy cabrón Convivir con otras personas Básicamente ¿No? Básicamente Y también El tema Con la Que Que Probablemente También La pandemia Empujó A Tomar Decisiones Sí Quizás Uno venía Postergando Ajá Sí 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 O sea Quizás En el plano emocional Mucha banda Ya venía De Pues de Tiempos extra Pero De tres partidos Claro Claro Que es una Cosa que tiene cierto Un repechaje emocional Y como Como que tiene este lado Hasta un poco Patético Las relaciones De De pareja Muchas veces ¿No? Que te das cuenta De que Como que ya no están funcionando Pero Pero da mucha Mucho miedo Hueva Salirse Romper ¿No? Entonces Ahí te quedas Porque Porque dices No, no, no La que se viene A la hora de empezar a hacer Todo el Desmantelamiento No, no mames Luego, luego Ya pensaré ¿Qué hacer? Son bienvenidos A un episodio De Ya te digo Al lado De nuestro Gran sensei Gran molusco Cada vez Gran persona Bienvenido Master Giza Ya te digo Un placer Un placer No recuerdo Cuando fue la última vez Que estuvimos juntos Pero seguramente Ya hace Un par de años Yo creo Sí, porque A ver Esto ya Esa tradición Que tengo Ya te digo De estar muriendo Ya no me acuerdo Cuántas veces Han sido O sea ¿Cuántas hemos hecho? Dos, tres O Creo que llevaremos Unos tres Y el último Si no mal recuerdo Ha de haber sido Ha de haber sido Por ahí De septiembre Agosto De 2019 Evidentemente Porque en 2020 No coincidimos De manera personal Bueno Entonces Lo único bueno De que nos saltáramos Un año Es que Dio chance A Que A lo mejor Se refresquen Algunas cosas Es porque Te digo que A mí me dan Mucho Mucho nervio Este tipo De Situaciones En donde Se le hace Comienza a ser evidente Tanto para uno Como para los demás Que no Que no traemos Este Que no traemos Tantas nuevas cosas Este a la mesa Que seguimos Rumeando Las mismas Este Mesedades Mañas Este obsesiones Dirían Aquí no hay novedad No diría la canción Si novedad en el frente Mi general Todo sereno ¿Tú cómo ves El tema Del repechaje emocional Tomando en consideración Que el concepto Invita A considerar Segundas oportunidades En el amor ¿Se vale el repechaje En el amor? A ver Pero entonces Este Como te digo Que me Es el repechaje Viene de Es un término Que viene del fútbol ¿No? De donde A ver Porque se me va Un poco El término Bueno Tú presumías En mi anterior Es que eras Un medio En tus años Futboleros Futboleros Que este Duré Duré jugando Un buen rato De juventud Y luego Ya en la edad Madura Todavía aguanté Y nos echábamos Cáscaras Los sábados Que no me lo usabas Que dorsal Tenías Ay cabrón Ya no me acuerdo Si era el 8 Este Pero Pero no recuerdo Tan claramente El concepto De repechaje Entonces Necesito que me lo Me lo refresques Ahí te va El repechaje Vendría siendo Como este Estos equipos Que tienen Una segunda oportunidad Para clasificarse Junto con el grupo Que ya se clasificó Digamos que Es un torneo Ay perdónenme Otro En el que pasan 8 Pero digamos Que del 6 al 10 Tienen la oportunidad De meterse Entonces juegan Un partido extra Para integrarse A esos 8 A ver Pero entonces En tu Digo creo que Lo expliqué Este Sonó muy técnico Pero Sonó muy técnico Es que no sentí En ESPN Suena como Los intentos De permanecer Todavía vivo No En el torneo Me encanta Que me interprete Eso así Digo Uno intenta O sea Pero Estaba tratando Es que no se me iba De la cabeza Que tú estás Comparándolo Con las relaciones Amorosas Sí Las segundas chances O sea Pero tú dices La segunda chance Este Con la que ya estás O sea Ok O sea Es decir Una pareja Tronaste Y regresas Ah Ok Ese era un repecho O No han tronado Oficialmente Pero ya está Así a la vuelta De la esquina La decisión Y exactamente O sea Y le están echando ganas Exactamente Ese famoso término Que a muchos De pronto Llega a ser insoportable De que Échale ganas Échale ganismo O sea Que tú estás ya Con la piedra Del cuello Y estás a punto De lanzarte Del puente Porque ya no viste Y pasa ahí Cualquier hijo Del vecino Y te dice Pues échale ganas Ánimo Y dice No No Pues no te ganas El repechaje Es una Parte fundamental De la De la vida En general O sea Porque se aferrará De repente El ser humano A esta emoción Quizás Ya A lo último De ese topper Con Con esa Ese frijol Que te encanta Que ya no hay Sabes Ya estás con el virotito Embarrándole al topper A ver si alcanza a salir Todavía Un medio lonche De frijol Yo siento Siento que somos Todavía muy primitivos O sea El humano Es Muy aferrados A nuestros A nuestras A nuestras mañas Este Muy Muy sin realmente La Este Capacidad De desprendimiento Que Que Podría ser una Una vida más madura Pero como que No queremos Abandonarlo Lo calientito Que ya habíamos Encontrado En un principio Y nos resistimos Abandonar Esa promesa De seguridad La madriguera Emocional Sí Tú darías Un ¿Qué le recomendarías A algún Escucha O alguna Escucha Que Que estén Tomando Una Una consideración De volver Con su pareja ¿Se vale? No, no Pues claro Además Este No estoy En la menor Este Posición De dar Ningún tipo De consejo Creo que No soy El Un ejemplo Ni mucho menos De De una madurez Emocional O sea Incluso A mis 57 Este Sigo aspirando A la madurez No es para madurar Mucha banda De la que Comúnmente Está Escuchando Aquí en Ya te digo Que nos hacen El favor Que Conscientemente Deciden Venir aquí A escuchar Un cúmulo De Ideas Que provienen De Personas Pidiáticas Que teorizan Acerca hasta De las más Nimedades Posibles ¿A dónde A dónde A dónde Te llevo El encierro Forzado? ¿No? Porque si bien Como tú dices Siempre desde casa Molusco No No sales mucho Pero en este caso Que Aún cuando Querías darte Esas alitas Que tenías De anterioridad Empezó ahí Algo Algo mayor ¿No? Un gigante Que te dijo Espérate ¿No? Sí, sí Este Trajo Digo ¿Aprendiste algo nuevo Durante el encierro? Yo quiero Quiero pensar Que sí O sea Uno siempre Tiene Las ganas De pensar Que Que Uno está Sigue Encontrando cosas Nuevas Algún experimento Por ahí Que Que medio ha funcionado Algún descubrimiento Este Además Ha sido Ya tan largo El El Tramo este De Ya creo que ya es más de un año ¿No? Más de un año Ya cumplimos Ya cumplimos más de un año Entonces la misma Ya no podemos hablar De cómo estuvo La Gracias Cómo ha estado Cómo sigue estando Cómo sigue estando Además Además Como te digo Ya ha sido tan Larga Que ya ha tenido Muchas etapas Entonces ya es como Estar pensando A ver Esta creo que Eso que dices Creo que fue la etapa media ¿No? Del encierro La edad media De la pandemia Porque luego ya Un honor se acuerda Bien realmente Cómo fue El orden De los acontecimientos ¿No? Porque luego Te acuerdas Hubo etapas Primero En que Incredulidad Y luego Y luego una etapa De pronto Súbitos Pánicos Y Chicosis Sí Sí De que Sí Esa cosa De que Todo el mundo Regresando del mercado Y limpiando Todas las bolsas Digo Hay gente que todavía Siguen eso Que afortunadamente Ya hay manera De decirle a esta gente Que Que pueden dejar De hacerlo Sí Sí Este Los tapetes También Los tapetes Que ahí Ahí siguen No digo Diría mi madre Más vale Que averiguar Y yo Hay veces que Respeto a mi madre Digo Jefa Ok No voy a discutir No voy a discutir Seamos felices Sin discutir Este ¿Discutas seguido Máster? ¿Sabe que No discutas O Sí En general Creo que No O sea Yo era más Creo que era más Discutidor antes Este Creo que cada vez Discuto menos Pero Pero el hecho De vivir En familia En pareja Te obliga A discutir O sea Es casi Inevitable O sea Si eres Si eres Padre de familia O sea Dudo que haya Un padre de familia Que no discuta Este Con 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 los hijos Con la pareja Con la pareja Con respecto a Cómo está uno Educando a los hijos Este No, no, no Bueno Forcejeo permanente Una lucha De poder Y de En este caso Que también Tienes Hijos Bastante jóvenes ¿No? ¿Cómo has ¿Cómo les has Llevado el Entendimiento A tus críos? Sobre todo A los más Pequeños O sea ¿Qué te dicen Acerca de esta Realidad Que les está Tocando vivir O ellos Realmente No No se han Digo Me imagino Que no se han Cuenta Evidentemente De lo que uno Se da cuenta ¿No? Sí, claro O sea Pero Afortunadamente Tienen un entorno Bueno En su cabeza Pues de Fantasía Que aliviana Siempre aliviana Un poco La realidad ¿No? O sea Es como Son muchas cosas Al mismo tiempo ¿No? O sea Este Por Digo De entrada Este Claro Que se dan cuenta Que algo raro Pasó Que algo raro Sigue pasando Que algo cambió Este Este De pronto Agüita Porque yo veo Por ejemplo Al chiquito Al E7 Este Cristóbal De pronto Ya en una especie De estado Permanente Como de Como de Paranoia De que todo el tiempo Está Este Él mismo Regañándonos Que agarramos Cualquier cosa Y Si llega una persona Este Que trae Comida Rapi No sé Este Y Y dice Cuidado Porque puede Traer el virus Entonces Nos vemos Hasta Sí Que dice Chinín Qué mal pedido Pero ya están Es cierto ¿No? Sí Entonces ya uno Diciéndole No, no Tranquilo Ya, ya Hombre No, no No pasa nada O sea Nomás Sí, cuídate Pero no te obsesiones Este Entonces Por un lado Está eso Luego Este Sí ha habido Cosas Este Muy disfrutables De más tiempo De pronto De convivencia Con los Fijos Por ejemplo Este Que ha estado Padre Este Que hay que aprovechar O sea Porque Por un lado Es de pronto Como Como platicábamos El Pues el enfado De estar de pronto Todos a huevo Ahí O sea Que tiene una parte Tremenda Este Pero Si le ves Ese lado sabroso Dices No, pues hace Creo que ya casi Muy pocas veces Uno se da la chance De estar conviviendo O sea Este Porque ya cada quien Trae sus asuntos Sus lugares Sus salidas Y de pronto Pues ahí está O sea No hay nada más Que hacer Entonces pues vamos A dar una vuelta Vamos a pasear Aquí al barque Este Lo Para mí ha sido Muy desagradable La parte de la educación Virtual Muy, muy, muy Ha sido para mí Traumático Este Supongo que debe haber O se van a lograr Modos O ya hay de pronto Algunas instancias En donde Funcionan Tutoriales Este No, no Claro, yo sé Conferencias Simposios Zooms Carreras Que ya empiezan A agarrar la onda Por ahí Pero con niños Pequeños Siento que todavía No hemos dado Realmente Con algo Que sustituya La Cosa presencial O sea Entonces Es verdaderamente Una experiencia Todavía De una De un Deprimente De un grado De mediocridad Pedagógicamente Hablando Abismal Entonces Claro Yo me desespero Muchísimo Entonces ya empiezo A dejar de ser Una presencia Que ayude Y me Empiezo a ser Ya una especie De ahí De un pinche Señor Ya vinagrillo Tirando mala onda Más bien yo digo No pues ya quítenme De aquí Estoy tirando Ya muy mala onda O sea Ya Soltando agruras Sí No 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 Señor vinagrillo Qué buen concepto Una pesadilla No lo había escuchado Pero Me lo puedo imaginar Como Indigesto Sí no O sea imagínate ya Porque luego yo Como soy el que sabe Inglés Ahí en la casa Este De pronto me escapo De algunas Pero Pero cuando son Las clases Algunas en inglés Pues yo Tengo que estar ahí Sobre todo con el chico ¿No? Del de 7 Tienes que estar todavía Un poco ahí Medio Viendo qué onda ¿No? Porque ya al de 14 Ya se encierra Y ya más bien Uno dice Pues espero que le esté Yendo bien O sea Pero Pero el de 7 Ahí estás ¿No? Pero entonces Sí es tan Es tan enfadosa La experiencia Tan aburrida O sea Ves nomás Al pobre chavo Ahí En frente de su pantalla Viendo miles De pantallitas Ahí del zoom De la maestra De los otros compañeros Es una cosa deprimentísima Así Como si fueran Esas películas De distopía De ciencia ficción De esas mal pedosa En donde Esa es la realidad Ahorita del apocalipsis ¿No? Entonces Porque luego parte Que ya falló el internet ¿No? Entonces la maestra Dando un mensaje Que se está Que se congeló La maestra O está llegando cortado El audio Entonces así como Si fuera una realidad Disminida Así mediocre Una cosa espantosa Entonces yo Ves al niño ahí Viendo eso Y luego Si ves la estampa completa Ves al lado A mí O sea Al padre ahí sentado Este Cabeceando En una silla Junto a él Este Como traduciéndole Así medio En chinga De muy mala gana O sea Lo que va diciendo La maestra En inglés Entonces ya nada más Oís la voz Del pobre molusco Ahí diciéndole a su hijo Sí, sí La maestra dice Que nombres Que nombres cinco frutas Las que más Las que más te gusten Sí En inglés En inglés Sí A ver Una fruta Horrible Y Te digo Ese tipo de cosas Este De las De las ya De las ya Que todo mundo Ubica como de las Partes muy darkies ¿No? De la Del encierro ¿No? Este Eh Ha habido Obviamente Festines De ver series De televisión Este ¿Cuál Te atrapó Recientemente? Ah La de Transparent ¿Sí? ¿La viste? No, no, no O sea De Amazon Ahí de una De un Pues de esos Como retratos Ya muy sofisticados Como de toda una familia Pero aquí donde El padre Este De pronto Este Se abre ante sus hijos Ya Sus hijos ya grandes Y les Sale como quien dice Del closet Y les dice Que él lleva toda la vida Sintiéndose mujer Entonces Es un papá trans Ah Venga 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 Muy muy interesante Muy buena Muy buena Muy buena Te aventaste La última temporada De The Crown Recuerdo que alguna vez Muy buena Muy buena Alguna vez comentamos De ello Muy buena Películas de cine ¿Cómo te Cómo andas? Este A ver Creo que Ah Y la de Que se me hizo muy dura La de Creo que estaba en Netflix La de Pieces of a Woman Este Ah Sí está ahí Buena 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 Y eso que he visto Quiero recuperar Mis Mis Películas Porque Porque ahorita Si no es serie Muchas veces Me salto a las películas O sea Ya también Yo ya de necio Pero ahorita No me voy aficionado A ver series Quiero que siga Y que siga Y que siga Pero no Tengo que regresar A las pelis ¿Y qué horario Es el que manejas Más o menos Para ver Es nocturno 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 Previo a la dormida Me han estado Ocurriendo Estos No sé Estos también Que se hicieron Famosos Como insomnios De pandemia Ah claro No manches O sea Ya no sé Cómo es O sea Por qué sucedió ¿Por qué están sucediendo? O sea ¿Qué fue lo que pasó? Si estaremos muy ansiosos O qué O se trastocaron Nuestros horarios O por qué ¿A qué se deberá? Pero sí Ahorita De pronto A las 4 o 5 de la mañana Algo pasa Que O sea Este Ya no te puede Volver a jetear O traes muchas cosas En la cabeza Entonces de plano Pues ahí Prendes el ipad Y ahí A la red social Un rato A echar ahí Desmadrito Que dicen No mames Mientras vuelves A agarrar sueño Y a veces Ya no lo agarraste Pero muchas veces Lo vuelvo a agarrar Como a la hora O me forzo a agarrarlo Entonces que dices Puta Qué raro ¿Eres alguien Que disfrutas mucho Dormir O solo duermes Normal Por Cuando O sea Todavía Este Lo considero Muy sabroso Dormir muy bien Pero no sé Si sea una cosa De la edad O qué Pero Pero ya No estoy durmiendo Muy bien O sea Como que Te digo Como que se me trastocó El sistema Como bien dice Que el sueño Es alimento Sí Sigo valorando mucho Dormir bien Y yo creo que Ahí necesito Necesito regresar A O sea A Yo era muy buen dormidor Antes Se me daba dormir Muy bien Digo Sigo siendo básicamente Apoltronado O sea Honestamente Lo que más me gusta O sea Es este Es estar sentado O acostado Es que estar acostado Qué fascinación Es sensacional Ay caro Sensacional Ay no más Saben Scrolleando No no man O sea Hundido en la red Y ya como Hablando así como De ambientes Bueno que en general Puede ser un clásico Ambiente familiar Pero en la pandemia Se dio mucho Que era Que yo de pronto Decía Esto Esto que estoy ahorita Es una estampa De lo que es La felicidad De pronto Estamos ahí En la cama Mi mujer Ahí Checando sus redes Luego Uno de mis hijos Ahí viendo la tele Y luego yo Acariciando a la perra Que es un Todos arriba De la cama Que yo digo Ah Qué delicia Es mi momentito De calidez Que te dices Este Es lo que cuando Yo supongo Cuando uno va A morir Y te llegan Algunos flashazos De Ah Esto fue lo bonito De la vida Ese tipo de escenas Tienen que llegar Ese momento Ahí De tranquilidad De esa placidez Este 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 Estado Cariñoso Ahí con Tu banda Inmediata Es de las cosas Muy bonitas De la vida Comentábamos Hace poco Que recién Te estrenaste Como Pues como Propietario De una mascota En este caso De la güera Ha sido De los De los Frutos De la pandemia De los Muy Elevados Frutos De esta Pandemia Fue que La aparición De ese De ese Divino ser Una 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 Perra Callejera Que nos llegó Este Ah pues ya Ya va a ser Un año Este Y la adoptamos Cada vez Este Qué cosa Es que yo nunca Había tenido perro Yo siempre He sido de gato Este Fabuloso Seres O sea No me queda Más que Respeto Y porque Había una razón Ahí en particular Por la que Te negabas A A tener Un perro En este caso Una perra Por lo Por Supongo que debe ser También por lo que Mi modo de ser Ante tantas cosas Que es esa cosa Muy rutinaria Molusca De no querer mover Mucho ya El estado De las cosas Y esto Y esto es una de las tantas Modos en las que Se me ha manifestado Que yo ya dije No pues yo ya soy de gato Es mucho más práctico Tener un gato No hay mayor Va y caga Donde le diga Muy independientes Y aparte son chivísimos Son chivísimos Pero entonces siempre Era cuando se Surgía la posibilidad De un perro Decían No no mames Te estás metiendo A chambear O sea Hacerte cargo De un ser Con muchas necesidades Y la chingada Y dices No 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 Para que te buscas De gratis Pendientes Preocupaciones No 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 Entonces yo evadí Eso durante mucho tiempo Hasta que me Incluso en esta vez Yo no quería Pero mi familia Me presionó Me dijeron Tú no te vas a hacer Cargo de nada De nada Ni de pasearla Ni de limpiarla Ni de veterinario Nada Pero de veras papá De veras gis Me decía Kenya Entonces yo dije Hijos de su madre Seguros Porque solo así Los voy a dejar Entonces me lo prometieron Que casi me firmaron Y la chingada O sea Pues ya llegó ¿Quién crees Que es el que más Se encarga De todo el perro? Aquí tu seguro servidor No mames Lo bueno es que es Lo bueno es que estoy feliz Es lo bueno Es un ángel O sea Oye sí Aquí está con nosotros Acompañándonos Estamos grabando En el Vago Imperial Café Aquí en la ciudad De Guadalajara Y pues aquí está La güera Al lado Es un ángel Súper tranquila Es un ángel Es un ángel No entiendo Por su tamaño Y por su gesto Uno dirá No mames Me va a hiperladrar Es una dulzura Yo estoy conmovido Le rezo todas las noches A la güera Bendita sea ¿Con quién duerme la güera? Ahí en donde se le ocurre Ahorita en la casa Hemos estado También como somos nuevos Creo que estamos fallando En muchas cosas Entonces hemos estado Experimentando Cómo será Lo mejor de tal O cual Costumbre Entonces Lo de la dormida Estuve un rato Con Fede Que es como el dueño oficial En su cuarto Cerrado Pero si Fede No quiere abrir La puerta de su cuarto Luego ya con una perra Allá adentro Es una pestilencia O sea Hasta que dijimos No, no, no ¿Sabes qué? No El perro fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Pero ha sido también Un modo De mis modos De mantenerme Aunque sea un poquito Pero en forma O sea Porque con la Después de haber estado Yo haciendo Durante casi No sé Diez años o más Ininterrumpidamente yoga Con la llegada De la pandemia Abandoné Este Y entonces Ahorita mi modo De la manera De estar Haciendo ejercicio Es pasear A la güera diario Entonces Es otra de las cosas Muy chidas De tener el perro Que por un lado Es la monserga De que El pobre cabrón Necesita Sacarlo a pasear Pero luego Te das cuenta Que es un momentazo Del día Sacar a tu perro A pasear Cabrón Claro, claro Y aparte Pues que la aprovechas Ahí para Recopilar No mames Chicos Esas cosas vaciadísimas De pronto Empiezas a ser consciente De todos los otros perros Que antes Ni siquiera te dabas color De pronto Ya estoy ahorita Detectando Oye Qué cantidad de perros Hay en la ciudad No, pues no Son perrería No mames Casi 10 perros por metro O sea No mames Y luego todos Están echándose cotorreo Echándose bronca Carrilla Este Sexualidad O sea Novelas Una tras otra Tienes que Luego ves a los otros dueños Unos muy relajados Muy cool Otros súper tensos A la hora que te ven llegar Con perros Los encuentros De dueño de perro Con otro dueño de perro Cómo te saludas O no Es toda una historia Siempre el riesgo De que se enreden Entre los perros Que se suelten Unas mordidas Claro Hay danzas extrañas Porque solo se están oliendo Y la expectativa A ver si sueltan mordidos Solo se están oliendo Exactamente Las preguntas clásicas Que oye Este De buena onda Con el tuyo No va a haber problema El otro No, no, no Casi nunca Casi nada Ahí El otro día Que andábamos De paseo Junto al señor Mauricio Lara Que hicimos un episodio De que te follo un pez Que justamente Verán próximamente Aquí en el canal Aquí en Brode2 Salió un concepto Acerca de los perros De balcón Sí 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 De la histeria Del perro de balcón Y aquí la gran pregunta Es ¿Tiene derecho A ser histérico Un perro de balcón? Todo el derecho Pobres cabrones Pobres cabrones Nomás ver pasear Sí Y yo creo que muchos O sea Bueno Muchos también Ya son de este Temperamiento del perro Pero también muchos Ya en la neura De que no están paseando Lo suficiente Y está pues Ya en una especie De estado Este Acelerado Sí No Pues es que Como decíamos Protestando Imagínate tú Nomás ahí Nomás viendo Pues eso Oye no mames Incluso ves esos perros Que sí Efectivamente Su diversión Es este Ladrarle Y de ser posible Asustar Echarle Ladrarle por sorpresa Al que va pasando Entonces O sea Esa pequeña A eso juega Esa pequeña Adrenalinazo Consiste en su Su placer Cabrón Del pobre Del pobre Sí No Pues es que más le queda ¿No? Que más le queda Tener esta visión Superior De la De el acontecer Urbano De la calle Y tú nomás Ver envidiando ¿No? Dices Oye Estos si están oliendo Ahí Sí Que meados En la palmera vieja Que unas cacas Por ahí Abajo de un parquímetro ¿No? Justo Justo Ayer me avisaron Que aguas Como un Este Pitbull Que anda allí De una casa Ahí como A una cuadra El diario Que pasamos A mí En mi impresión Siempre está amarrado Este Y se ve muy bravo Cabrón Entonces Pero ya me avisaron Que a veces está suelto Y que ya lo vieron Con otro perro Ahí en los De que lo traía agarrado Ya de la garganta Otro perro Entonces Este Ese tipo de cosas En las que normalmente Si no eres dueño De perro Pues como que Ni piensas mucho En cambio Ahorita ya es Ahorita de que Mi güerita Ya no voy a pasar por ahí O sea Voy a evitar Esa cuadra Que no sé qué No, no Hay gente maldita En este mundo Sí, sí Desgraciadamente También Recuerdo que hace Un tiempo Se supo que En uno de los parques Estaban También dejan como alimento Con veneno para perros Sí, no No Si digo No es por también Ahí poner a la banda La paranoia Psicótica y paranoica Pero Considérenlos Y salen a perder Con sus perros Tengan un plan A mí me regaña mucho Mi hijo De que De pronto le doy chance A la güera De que agarre del piso Cosas Este Botana Porque como que le quedó Eso de callejera Yo creo Está todo el tiempo Este Rascando el piso Y encontrando huesitos Este Moronas de pan Y le fascinó Pablo, mucho gusto ¿Qué tal? Mucho gusto Señor Camichín El señor Camichín Que le trajo aquí al máster Unos ficha pool Que si la banda No está familiarizada Con el término Máster ¿Cómo le podrías Platicar A la audiencia Que es el ficha pool? Este No No, pues es un Es un juego De mesa Este Sensacional Este Lo recomiendo ampliamente Ya les digo Los que sean choreros Ya hasta Enfadados Deben estar ya Del tema Pero Muchos O sea Muchos pensaban Que era una Un invento nuestro Que no existía el juego Sino que era un modo De hacer plática Quizás yo me puedo considerar En esa secta Yo cuando ve El viaje al fondo del mar Del cual Evidentemente Si no lo sabían Pues el máster Es parte de ese Gran elenco Que cambió Nuestras vidas A nivel humorístico Mencionan el ficha pool Durante ese doblaje Del viaje al fondo del mar Ah, tú eras de esos Que pensabas Que era puro Pues es que Ajá Dije Pues ficha pool Para jugar contigo Y de Ah, pues Está cagado Ficha pool Y luego llegan Y nos ven Con un tablero De verdad jugando Y dicen Ah, no mames Si existe El ficha pool Exactamente Si tú lo ves Es como si fuera Una especie de Villar En chiquito Por así decir O si es un Tablero con buchacas Se juegan como Con una especie De Como si fueran Salvavidas Como fichas Con agujero en medio Donde pones el dedo Para tirar Y entonces ahí Este Vas metiéndolas De un color Un equipo Y otro color El otro Y este Se pone muy bien Se pone muy bien Lo pueden jugar En una mesa Y aparte también Pueden conseguir Ficha pools Personalizados Por el buen master A eso viene ahorita El camichina Que yo firme Uno de los Este Ficha pools Este ¿Dónde consigue La banda Si se interesa En un ficha pool? Ah, este ¿Cómo se llama? Este Ay, es que se llama El sitio Se llama Ficha pool Yo ficha pool Lo escribo Con U Pero acá Este amigo Lo escribe Como si fuera En inglés Con doble O Este No debe estar Difícil dar Con el nombre Si están Escuchando esto En YouTube Que es donde Lo van a escuchar Bueno, a menos Que sean Patreons Ahí les vamos a poner Visualmente Donde pueden conseguir El ficha pool Por si les interesa Llevar un juego De mesa A sus vidas La verdad Está muy divertido Este Me gusta Que es muy ligero O sea No es De esos Juegos muy clavados De tipo Ajedrez O eso De que Son juegos Como medio autistas ¿No? En donde En donde No hay realmente Convivencia ¿No? O sea En cambio acá Es En ese sentido Podría ser como Más de la escuela Del Del dominó Ándale O ese tipo de cosas En donde si se puede armar La chorcha Alrededor del juego Y estás En la botana Traficando Ahora si sería Un billar De bolsillos Sin albur Pero bueno Este es de mesa ¿No? Un billar Que pueden poner Ahí en la mesa De su comedor Y aventarse Ahí una Una buena partida Pues realmente Con cualquier persona ¿No? Ahorita Ahorita que estábamos Platicando eso De que Cuando uno se pregunta Algún juego Porque yo he sido De muy pocos juegos No soy bueno Para los juegos de mesa Entonces digamos que Este fue el mío Que me tocó a mí jugar O sea Este Pero De pronto Cuando uno se empieza A fascinar con un juego Este No sé si a alguien La haya pasado Pero yo vi que a ti también Este Que dices Pues yo quiero inventar Un juego de mesa Pues ¿Por qué no? Así como dicen Antes de morir Uno debe escribir un libro Y plantar un árbol Y inventar un juego de mesa Pero luego te das cuenta Que no son enchiladas Cabrón Ahora siguen en Guadalajara Y tienen esos planes Creo que el árbol Que deben de plantar Es un limón Porque pues acá Todo lleva limón Yo tuve una especie Gotitas en algunas cosas Para sacarle un brillo Ándale Ándale Sí Como si fuera ahí Pues un goterito Sí, sí, sí No sé quién Afterear tanto Pues nomás Una gotita de limón Pero yo sí opino Pero yo sí opino Que por ejemplo Queda muy bien Con muchos tipos De quesadilla Las gotitas Se nos critica Porque en muchos desayunos Al huevo le echamos Y se nos ve muy mal Como ya unos perversos El vicio de limón Ahí tú ¿Qué plantearías En respecto a la Al tema de la tortogada? ¿Tú sí, tortogada? Sí, claro Claro, claro O sea, este Porque hay banda Que siempre ve raro ¿No? La afición que tenemos Acá en la ciudad Por pan mojado Sí También nos ven para abajo Muy gacho Y nos ven como que pan mojado Y nosotros los vemos Y pan seco Qué primitivos Estampativos O sea Consideran un manjar Un pinche pan ahí Remojado ¿Qué les pasa? No, no Se me hace a mí O sea, efectivamente Un manjar O sea Y yo soy un fan Tardío O sea, yo no fui De toda la vida Pero no me acuerdo En qué punto De pronto me cayó el 20 Y soy Un verdadero aficionado A la tortogada O sea, no soy Ni mucho menos un experto Sí tengo varios amigos Ya doctorados Y este Gourmets Doctorado en buche No, no, no Una cosa tremenda Pero Pero No mames O sea, yo ya Hay muchas ocasiones En las que Cuando Cuando les das Esas primeras mordidas Dices De Guadalajara Para el boom Y un mariachis Y un mariachis Oye, aquí Aquí en el Luego en Perú Que acostumbras Este Pedirte Máster Para desayunar Bueno, estamos en una Que dirías Que es lo que Si vienen Pídanse Bueno, este La que yo siempre Este He recomendado Porque de ahí Este Casi no salgo Es del Chilaquil con lengua Chilaquil verde Con lengua Uf Uf Pero ahorita Que estamos en una Nueva etapa De estar renovando Cosas Y hay nuevos Platillos Los tacos de nopal Están poca madre O sea, dale Sí, muy, muy buenos Pues ahí tienen Ahí las recomendaciones Del buen máster Por si vienen Aquí a echarse Cafecito Les ayuno Sope de campeonato Sope de labio Uy, sope Ya, antes no había Y ya puedes pedir Este huevo ranchero Que estaba Bastante chido O sea Ahí huele muy rico Oye, ya La tripa Ya estoy diciendo Ahí que te asapé Yo creo que yo Me voy por el Chilaquil Con lengua Está buenísimo Recuerden que aquí En el Vago También pueden estar Hay una terraza Increíble Árboles padrísimos Pueden sentar aquí A dibujar Y en una de esas Y se inspiran Porque es un muy bonito Lugar En el que estamos aquí Echando la charla Con el máster Oye, máster Ya para Para ir encontrando La salida De emergencia De este De esta sesión De realidad Como tú siempre Nos Nos das Nuestra Dosis respectiva ¿A qué va? ¿A qué va El 2021? ¿Tienes algún tipo De Esperanza? No, pues un montón Un montón Primero ¿No te ha tocado Vacunas por la No, no Trino ya vi que ya empezó Trino ya Pues ya ves que es más Viejecillo Sí, eh Él sí es un anciano Ya trae una Pero trae una cana sexy Salúdanos a Trino Un placer Un placer Bueno, pues justo Con el señor Comacho Hay varias Hay varias cosas ahí Porque yo fui uno De los tantos Que el 2020 Fui damnificado Profesionalmente Pues muchas chambas Quedaron paralizadas O de plano Se vinieron abajo O sea, yo terminé El 2020 Despedido Del periódico Milenio Entonces fue como ¿Cómo afrontaste Cuántos años Tentaste en Milenio? No, pues un chingo Ya ni me acuerdo Pues que me tocó Todo Exactamente Me tocó De que fuera siglo XXI Luego público Luego Milenio Este Y pues Digo A lo mejor hasta se tardaron Este No los juzgo Ya ves como 10 años Ahí que Que andaba La idea La tente ¿Cambió en algo tu obra? ¿Te sentiste que cambiaste Algo en tu obra A partir de que Dejaste de estar Siendo publicado Sí O sea, bueno Cotidianamente Con tu cartón Yo creo que Si a lo mejor Si alguien la está viendo Este Bonita Un lector O algo así Me van a decir No, pues sigue siendo La misma Pachiqués de diario O sea Este Y sí, efectivamente O sea Sigo siendo yo Este Pero Pero lo que está pasando Es que como no tengo Ahorita la obligación De estar sacando Digamos Chistes Este Porque Mi sección de otro día Pues era Básicamente Hacer Chistes O algo que pareciera Un chiste Humor Entonces Ahorita como no tengo Esa obligación O sea Este Peligrosamente Me estoy Este Ahorita Orillando A la A la Pachiqués pura Entonces Espero Luego otra vez Volverme a Equilibrar Pero Claro, claro Lo cual Este Me ha servido Para Uno de los proyectos Que han salido Que es el de hacer Un tarot Entonces En ese sentido Fue como muy Adecuado El timing El timing Porque estoy Ahorita Mucho más Metido En la Esoteria Y en los Dibujos Crípticos Y todo ese Rollo Entonces Para hacer Las barajas Pues es un Estado Muy bueno O sea No están Siendo Muy rigurosas Las barajas En el sentido De No me estoy Basando En los Arcanos Reales Quizás Sea muy Responsable Pero Así Así soy Pues más bien Estoy haciendo Como si Tipo Tarot O sea Como si fuera Un tarot Como que Pareciera Un arcano Va a estar Padrísimo Seguramente Espero Espero Y también Pues como muchos Se dieron cuenta Hace algunas Semanas En BroDBG Publicamos Una colaboración Que hicimos Con el buen Máster Que Pues fuimos Ahora si Pioneros En involucrarte En videojuegos Oye Quedó bien chido He seguido Este Saboreando Esa Esa Colaboración Que salieron Camisetas Este Tazas Libretas Pines Sudaderas Con las figuritas Esas que recortaste Tú de los dibujos Que te envié Como de homenaje Al Mario Bros Si 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 Te inspirado Yo en primer momento Me protesté Porque dije No pues Sería muy hipócrita Porque yo nunca he tenido Nada que ver con videojuegos Y Mario Bros Jamás Me dijiste No pues Justo es lo que Estábamos buscando Justo lo que buscábamos De ello es Más bien Cuando me dijiste Que no Estabas involucrado En el tema Dije Fenomenal Fenomenal Porque fue una interpretación Muy genuina De los elementos Muy representativos Del juego En la cual Pues se dio al clavo ¿No? Se dio al clavo De una manera Muy Pues visualmente Que resultó Muy exitosa Y atractiva Y la comunidad Respondió también Excelente Quedó muy chido O sea Ese tipo de cositas Yo Este Me encanta ¿No? Pues han salido Muy buenas colaboraciones Contigo y tu equipo Este Este Está la cosa Del Tarot Está la posibilidad De hacer otro programa De radio Este Futrino Está Muy posiblemente Vamos a empezar Ahora si ya La Chora TV Que lleva rato en YouTube Pero ahora Con su Digamos Su versión Este Más Este Digamos Un poquito Más Compacta ¿Cómo se le llama? Compacta Para Para El canal De la UDG El canal 44 Ah Entonces Eso Nos va a meter También En un tipo De disciplina Que a lo mejor Primero se va a sentir Medio encorsetado El rollo Pero Finalmente A uno le sirven Este tipo De entradas A realidades Alternas No Y suma A que De alguna manera Siempre Están Tanto En lo colectivo Tuitrino Como individualmente Pues Activos Activos En cuanto A su creatividad Yo no recuerdo Un año En el que No hicieron nada Cuando no es un libro Es un programa Cuando no es el programa Es este En este caso El canal de YouTube De La Chora Que tiene Hace un par de años Más o menos Ojalá que se pueda Seguir Este Uno de los tantos modelos A la hora de estar pensando En la posibilidad De seguir trabajando Aunque la Dejez Este Aparezca ya Ya esté aquí Este 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 Es el master Cornelio No se queda Tendrá el cabrón Entre 75 78 No sé Y está en activo Totalmente O sea Mariachi Dibujando Grabador En la ching Programa de tele Que dices No mames Yo quiero ser así De grande Hablamos del señor Cornelio Que algunos Locales Lo recordaron Por su programa De kiosco en kiosco Que Qué deleite Era ese programa No sé si todavía Sigue a nivel Televisión Pero era Qué gran señor Era un deleite Estar increíble También platicar Con el señor Cornelio En algún punto Porque Por favor háganlo Porque Híjole Esa Es un conversador El arte De la conversación Se logra Con ese señor Habrá que Habrá que Tocar a la puerta El señor Si quieres Yo te doy Una carta De recomendación Órale Un tweet Ábrele por favor Al señor Tenedor Pues máster La verdad es que Debido al éxito Obtenido Nos gustaría Tener algún momento Hacer Una segunda parte De alguna colaboración Sí Ya hemos estado Hablando Esa del ping pong Ya estamos hablando De una que involucra Ping pong Y lo verán En su momento Por ahora No queda más Que agradecerte Tu tiempo Máster Un placer Siempre Máster A recibirnos Aquí en el Vago Imperial Café Donde el buen Máster pues Luce un par De dibujos Que justamente Fue de una colaboración Que hicimos con Ya te digo Y que aparte Pues estrenar Un logotipo Padrísimo Máster Que vengan más Vengan más A Lago Imperial Café Por ahora es todo Banda Muchas gracias Por escucharnos Máster Que estés muy bien Un placer Un placer Aquí andamos Sigan atentos A los contenidos De aquí De Brode2 Ya saben que Atendemos Cine Comida Deportes Y Pues de repente Temas Que proceden De El azar Como son Lo ya te digo Random Let's Ojear Y mucha diversión Banda Yo soy Manuel Tenedor Cuídense mucho Y por supuesto Panala